Día en día, el género urbano El género urbano Salinas, Guayama, Ponce Todo el área azul, el área metro Todas las partes Te amamos Carlos Yo también te amo Carlos Bad Films La mejor compañía de videos Bad Films Soy tu fan número uno Dímelo Dynamic Records Yo sé que ustedes son mi fan número uno Yo dije, dímelo Dynamic Records Porque en verdad lo leí tan rápido Que no pensé que era Dynamic Records Vamos activos Estamos activos Estamos activos Estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos ready Jan City I love you too ¿Qué? José García ¿Qué dijo? Mira, mira lo que dice José García dice Hazme un hijo Pero José, tú eres un hombre ¿Cómo te vas a decir? José García Yo dije Hazme un hijo Y leí así y decía José García Ya sé Romero Era, era, era Me lo vendí Mira, dímelo que estamos bien activos Les voy a decir Este, la fecha De cuando sale mi próximo álbum Platónicos Voy a piniarlo aquí, fíjate Voy a poner Tan, tan Tan, tan Tan, pan Le doy aquí Le doy aquí Ay, a diálogo No me dejas darle pin Come on, bro Pues sí, mi gente Voy a Ah, ok Cambié la cámara Qué chévere Ahora sí Ahora sí Dios mío, Dios Bueno, cuando esté todo el mundo Todo el mundo activo Es más, cuando vamos a ponerle un número Vamos a ponerle un número En específico Cuando lleguemos a 4.000 Hello, ¿hay alguien ahí? Cuando lleguemos a 4.000 4.000, 4.000 4.000, brega Cuando lleguemos a 4.000 Les digo la fecha Manda un saludo Para mi prima Que 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 está en Bucaraquea Ay, mera Manny está aburrido Manny está aburrido Llego ir al Chile Dímelo Mi gente de Chile Los amo muchísimo Los más duros Estoy bien activo Estoy bien activo Allá estoy en el futuro Sí, pa Qué duro el lag Cuando lleguemos a 4.000 Entonces Es mucho Pero se puede Se puede Llegamos a 4.000 Cuando lleguemos a 4.000 Les digo la fecha De cuando sale mi disco Platónico Está en ustedes Pero si no llegamos Puede ser que se los diga Como quiera Te amo Yo también te amo ¿Cómo es? Ay, Dios mío Eso es lo malo Yo le quiero decir Te amo Para atrás Pero el nombre es Y no sé pronunciar tu nombre Ahí me jodí Perdóname, mi amor No sé A todos los que me digan Te amo Y si tú ves que yo te digo Yo también te amo Y no digo tu nombre Es porque no sé pronunciarlo Dariel ¿Qué? No te entendí Jan El mejor Saluda Dímelo Jan ¿Qué está pasando? Y yo te bendiga muchísimo No, 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 no No, no, no No, no, no Soen, ¿cómo tú vas? ¿Qué le pasa a Soen? Tenemos 3.000 personas Señoras y señores Estamos acercándonos Hacia el número 4.000 Ya, pero tú tienes un swing Estamos activos Mi gente Estoy bien contento Con este Este disco De verdad Yo sé que a ustedes Les va a encantar Yo sé que a ustedes Les va a encantar Este disco Tenemos 3.000 personas Señoras y señores 3.300 personas Nati Saludos Nati Dios te bendiga Mami Bendición Te amo mucho Me alegra que estés aquí Yael Dímelo ¿Qué está pasando? Charlatán ¿Cuándo sale? Te voy a decir Ya mismo Pongo una música De platónico 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 Eh Asiru No me gusta Platónico Este Ya mismo Ya mismo pongo Ya mismo pongo música Deja que se me dan Las personas aquí Mientras tanto Voy a ir leyendo Buena cabrón Saludos desde Chile Castro Saludos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A mí me gusta Porque los de Chile Dicen Cabrón Oíde Los de Chile Dicen Cabrón Es algo bueno Pero ellos lo usan En momentos Diferentes Como que Buena cabrón Estás duro ¿Entiendes? Nosotros lo decimos Estás duro cabrón ¿Me entiendes? Y ustedes lo usan A su manera Está cabrón Eso está muy bien Hola Mariela ¿Cómo están? Mi amor Ven para Nueva York Pronto Yo no puedo ir ahora Porque Si voy ahora Me meto un problema Con la pandemia Y toda la cosa ¿Sí me entiendes? No se puede No se puede viajar para allá Yo me quedo en mi casa Por ahora Estamos llegando A los cuatro mil Corillo Envíele esto A todo el mundo Se meta todo el mundo Aquí Espero la canción De Mike Towers La canción de Mike Towers Va para el disco Platónicos Que les voy a decir La fecha ya mismo Se está acercando A los cuatro mil ¿Eso es así, Carlito? Saray, hola, saludos ¿Qué está pasando? Antoa dice Mi nene hermoso Oh, Dios ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando Que Llegue A cuatro mil Ese numerito Que está ahí Está llegando Digo Ahí me sale aquí A lo mejor Usted le sale por acá ¿Dónde le sale Cami ahí? Por ahí O por acá No sé Queda poco Para los cuatro mil Hola, Liz ¿Qué está pasando? Liz Tengo una sorpresa Para ti, Liz Ven acá Ven acá Mira quién está aquí Me dijo que lo botaste Me dijo que lo botaste De la casa Y se tuvo que venir para acá Me mudé Mira tus ojos Los ojos Los ojos Gracias por decir Gracias por decir Que yo soy el mejor Dios te bendiga mucho Estamos llegando Bueno, aquí Aquí Ah, ya llegamos A los cuatro mil Entonces Ok, corillo Para muchos Quizás sea buena Y quizás sea mala noticia Pero Les prometo Que yo hice Todo lo posible Todo Todo Lo imposible Y lo imposible Todo Para que saliera este mes Se me hizo un poco complicado Por muchas cosas ¿Verdad? Que pues El coronavirus Este El distanciamiento social Este Los estudios se cerraron Muchas cosas Y pues se me hizo difícil De verdad De verdad Les pido perdón Con todo mi corazón Se me hizo muy difícil Sacar el disco Ahora en mayo Muy difícil Eso Les pido perdón Y Verdad Me siento muy mal Porque de verdad Que quería sacarlo Ya Pronto Pero La fecha oficial De mi disco Platónicos Es El 12 de junio ¿Verdad que sí? Sí señor Sí señor Sí señor Vamos por 5 mil Vamos por 6 mil El 12 de junio Les prometo Que el 12 de junio Sin falta ya Está Esa es la fecha oficial Vuelvo y les repito Vuelvo y les repito A todos los que se pusieron Triste Y pusieron caritas Triste Les pido perdón Porque pues Traté todo lo posible Para que saliera Este mes Pero Se me hizo muy complicado Demasiado Pero el 12 de junio 12 de junio Ya está la fecha oficial Así que Vuelvo y les repito Perdónenme Porque pues Quizás le fallé un poquito Ahí en lo de El 11 de Perdón Lo de mayo Se me hizo complicado Como les dije La vuelta Esto del coronavirus Todo esto Cambió muchas cosas Y pues Tengo que cuidarme Tengo que cuidar A mi familia Cuidar a los que me rodean Pero el 12 de junio Estamos activos Les vamos a enseñar Otro Ya tenemos todo ahí Les vamos a enseñar Síguese en esto No se lo pierdan No se vayan del live Les voy a enseñar La carátula El arte Que lo hizo Soen Art Que está por ahí Soen papi Te quiero muchísimo Este es el arte De platónicos Miren Tiantre Ahí está Cuando ustedes vean eso El 12 de junio Quiere decir Que salió platónicos Esta es la carátula De mi De mi próximo álbum Y estoy seguro Que les va a encantar Así como se ve de brutal El arte Así de dura Están las canciones Se los prometo Así que grabenlo Tírenle fotos Yo sé que ustedes son así Que le tiran fotos Lo guardan Lo graban Pues ahí está Mira Estamos activos Estamos activos Mira cómo se ve Mira A ver si se ve A mí me encanta ese arte Yo creo que es uno De los mejores artes Que ha hecho Soen Uno de los más duros Mira los detalles Mira Platónico La línea Que tengo que hacérmela Otra vez Aunque yo la tengo ya Así que mi gente 12 de junio Platónicos El disco De las colaboraciones Y Yo creo que es uno De los mejores discos Que Que hay por ahí Con todo el respeto Que se merecen mis colegas Los quiero Los amo muchísimo Dímelo Isaac Dios te bendiga Mi amor Espero que estés bien Los amo Los quiero demasiado Y pues 12 de junio Los amo Se los pierdan 12 de junio 12 de junio 12 de junio Los dejo con esa Dios los bendiga Mis amores Mis amores Mis amores Día a día De género urbano Género urbano Uso 12 de junio 2 de junio 12 de junio 15 de junio Universo LE